Demostrando cómo descaradamente se manipuló el ingreso de datos para la impresión de que había una elección reñida, cuando nunca estuvo reñida. Estuvo reñida con la moral a la manipulación que ha hecho esta gente, pero ahí no ha habido ninguna otra situación reñida. Y en verdad siempre hubo una clara victoria de 100 a 10 preguntas, pero se ha tenido en ascuas al país, ¿para qué? Para crear este ambiente de incertidumbre, los análisis, cedo científico. Ahora resulta que como el sí no pasa el 50%, entonces no se pueden hacer reformas constitucionales, por el amor de Dios. O sea, ¿hasta cuándo? La Constitución dice que son los votos valios, pero incluso hay más subgénero y interpretaciones, esos dos analistas. Entonces, solo por decir 48%, por ende la mayoría estuvo contra el gobierno. ¿Quién dice? Porque nulo significa que se rechazan las dos opciones, no es que se está contra el gobierno, o sea, si no se está con el sí, pero no se está con el no. Y blanco, la tradición dice, señores, incluso la legislación ecuatoriana decía, que se añade, se es indiferente, entonces uno se adhiere a la mayoría. Entonces, si ustedes suman sí, más blanco, incluso en votos totales pasa el 50% largo. Pero la Constitución es muy clara y no nos andemos con trampa, por Dios, no por hacerle daño a un gobierno, destruyamos el país. Es votos válidos, y en votos válidos el sí va a obtener una victoria en promedio alrededor del 6%. Entonces significa una victoria superior a 400 mil votos por pregunta. Nunca hubo elección reñida. Entonces, ¿cómo es que aparece reñido en el escrutinio? Lo vamos a repasar nuevamente. Invité a prensa extranjera, hoy a la hora ya ha venido, después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, porque también qué vergüenza como ecuatoriano, cuando un luso de UTIR sale en CNN diciendo que el gobierno ganó porque regaló refrigeradoras, cocinas, que nos muestren dónde hemos regalado refrigeradoras, cocinas. Colchones. Sacó una vez una foto de un periódico de reparto de colchones de la misión Manuela Espejo. Proyecto que estamos haciendo hace dos años para dar colchones especiales, anti-escaras, a los discapacitados graves. Y eso nos sacaron en el periódico. Como que sacaban que camionetas oficiales pintadas de verde, son las patrullas de camino. El verde es el color para el reflejo. Los chalecos son verdes, si han visto, ¿no? De los policías, etc. Resulta que también están partidizados entonces, ¿verdad? Que en las caravanas oficiales, en las caravanas de campaña del presidente, carros con placa oficial. Sí, la caravana presidencial tiene como ocho vehículos para la gente de seguridad. Y esos vehículos se los prestan en diferentes provincias, el gobernador, etc. Que nos sacaban ahí los carros con placa. Y toda esa serie de mentiras que se han dicho durante esta campaña para perjudicar al gobierno y su propuesta. Pero en todo caso, esto de Gutiérrez, ¿no? Ya pedí que Seis Mienta o la CNN tenga la amplitud para respetar la verdad de libertad de expresión. Para que entrevisten a cualquiera de nuestros ministros. ¿A quién se le ha dado cocina? ¿A quién se le ha dado refrigeradora? ¿Qué más dijo que se había dado? Hay nadie que repartir a pico y palas, se acuerdan, en las comunidades indígenas, ¿no? Pero esta serie de mentiras, ¿cómo perjudican al país? Sobre todo cuando se dice en un medio internacional. En todo caso, ¿qué es lo que ha pasado? Lo revisamos nuevamente. Aquí ustedes tienen el porcentaje de ingreso de la pila. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pero no funciona? ¿Aló? 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 ¿No funciona? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Bien, aquí está nuevamente el histórico. Con una novedad el día de hoy. De lo que se ingresaba en votos, pero dividido entre las provincias en que ganó el no, que es el rojo, y las provincias en que ganó el sí, que es el azul. Yo creo que una prensa seria, si decía, están reñidas preguntas cuatro y nueve, debería haber dicho, pero se ha ingresado más del doble en las provincias. Con votos por el no que en votos por el sí. Creo que es una información relevante, ¿no? O sea, el ejemplo que siempre pongo. Si digo, aquí hay hombres y mujeres. Vamos a ver qué porcentaje de hombres hay y qué porcentaje de mujeres. Pero primero paso listo a las mujeres. A ver, usted, una, dos, tres, cuatro, cinco. De los cinco periodistas que he considerado, las cinco son mujeres. Ergo, 100% es mujeres. Creo que es importante decir que he empezado por las mujeres, ¿verdad? Porque si no, la información no sirve de nada. Es absolutamente cejada. Eso es más o menos lo que hicieron en los escrutinios. Pusieron primero todas las provincias por el no. Esto no fue casualidad, fue deliberado. La probabilidad de esto es infinitísima. Se las voy a calcular. Les voy a calcular, ya les voy a poner un ejemplo. ¿Verdad? Sobre todo cuando lleguemos al día de hoy, les voy a poner un ejemplo claro. En todo caso, nunca esto reflejó la votación. Porque estaban introduciendo primero las provincias con el no. Como que si yo pasé lista primero a las mujeres, ya le habría antes de conclusión que el 100% son mujeres. Ya llegamos a la mitad de los periodistas y toditas son mujeres. Sí, pero empecé por las mujeres, tomando lista a las mujeres. ¿Quién hizo esto? Esto es básicamente el MPD. Esmeralda, Huayas. Sin embargo, en los ríos, Manaví, Pichincha, también están socialcristianos, la partidocracia. Deliberadamente demoraron el escrutinio en las preguntas donde ganaba el sí. Pero se les acabó la fiesta. Estamos 12 de mayo, 8 de la mañana. Ya introdujeron el 100% de las provincias donde ganó el no. No tienen dónde sacar medio voto más. El 100% está introducido. Mientras que en las provincias donde ganó el sí es 56.5%. ¿Cuál es la probabilidad de que solo falten las provincias por el sí? Ustedes saben que suponiendo que encañar ganó el no. Que en verdad ganamos en dos preguntas y la diferencia es mil votos por pregunta. Bueno, 12% de preguntas ganó el no, 12% el sí. Es como si usted tenga una bolsa con 12 bolas rojas, 12 bolas verdes. Saco la primera, solo verde. Saco la segunda, solo verde. La tercera, así, hasta 10, 12 bolas verdes. Seguida. La probabilidad de eso es casi cero. Es imposible. Seguramente tiene más probabilidad de sacarse la lotería. Entonces, esto no fue casualidad, fue mañosería. O sea, lo que hicieron es, dejó aparte donde ganó el sí. Dejó aparte donde ganó el sí. Dejó aparte donde ganó el sí. ¿Sí explico? La primera probabilidad, 50-50%, ¿no? Porque 12 por la provincia ganó el no, 12 el sí. Pico una provincia para no escrutarla, ganó el sí. Lo que queda ya no es el 50% o el 50%. Ya hay más provincias por el no que por el sí. Hay más probabilidad de picar una del no. Siguieron saliendo del sí. Ya cuando tengo 10 provincias seguidas por el sí, que no están siendo escrutadas, la probabilidad de una nueva por el sí es una entre, quedan, en mi ejemplo, 14 bolitas, es una en 14. Es menos del 8%. Y siguen saliendo las provincias por el sí, las que no son escrutadas. La probabilidad de que 10, de las 10 provincias que no se acaban, las 10, sean por el sí, es cero. Esto es manipulación. Pregúntanlo a cualquiera que sepa algo de matemáticas y estadísticas. Yo sé que me están diciendo que me he dedicado a la estadística, ¿no? Y siempre bien ponderado amigo José Hernández. En todo caso, sí, yo manejo estadísticas, yo soy estadístico. Y esto es imposible. Esto fue fruto de manipulación. Se los aseguro, ¿ok? La mala noticia para nosotros es que no tienen más votos. Ya metieron los 2.908.000 votos de las provincias donde ganó el no. Ya no queda un solo voto por meter en esas provincias. Pero fíjense cómo desde el principio, ¿verdad? Perdón, estoy mal. ¿Cómo desde el principio? Ya no queda un... Estos son los votos por meter en las provincias por el no. Ya no queda un solo voto. En las provincias pueden decir que quedan 2.900.000 votos. Pero esto fue desde el inicio así. Y los medios de comunicación lo informaron para darle imagen. Yo entiendo. Algunos tal vez no sabían de esto, pero hace tres días ya lo denunciamos. Y algunos medios sacaron y otros no. Yo creo que es información relevante decir, señores, hay 4, en las preguntas 4 y 9, sí, el no se están peleando, pero solo faltan 620.000 votos donde ganó el no y 4 millones y medio donde ganó el sí. Y hoy día, 12 de mayo, 8 de la mañana, ya no queda ningún voto de las provincias donde ganó el no y todavía quedan 2.900.000 votos donde ganó el sí. Yo creo que es información relevante decir eso. Porque la muestra está totalmente cegada. Insisto, es como que se esté informando afuera. Ahora, oiga, avisen que aquí hay 50 periodistas. Vamos a ver cuántos hombres, cuántas mujeres, pero primero se empieza a pasar listas las mujeres. A ver, ya van 25 y el 100% son mujeres, diga eso. Está totalmente cegada por la muestra. No sé si esté claro el ejemplo. Si escogía aleatoriamente, a ver, uno por aquí, otro por acá, entonces hombre y mujer, tenía que dar similar a la población real, a la estructura de la población real que está aquí. mitad hombre y mitad mujer. Hubiera dado 60% mujeres, 40% hombres. 60% mujeres, 40% hombres. Si se coge aleatoriamente. Pero si empiezo a pasar lista primero a las mujeres, voy a llegar a la conclusión de que está la mitad de la población registrada, escrutada, y el 100% son mujeres y cero hombres. Totalmente falso, estoy engañando. ¿Verdad? Porque deliberadamente empecé con las mujeres. Aquí deliberadamente se empezó con las provincias que ganaban el no. Deliberadamente. Esa es la manipulación que se ha hecho en los ratos. ¿Para qué? Parecía ante el mundo reñida elección en Ecuador. Se le acabó la fiesta Correa. El pueblo mayoritariamente le ha dicho no. Y todas las verdaderas que hemos escuchado estos días van a ser una victoria clara del sí en las 10 preguntas. 10 a 0. Contra todos y contra todos. Y por si acaso tenemos muchos más votos que en la elección de abril de 2009, que era más fácil, ¿verdad? Más fácil votar por una persona que votar por 10 propuestas, abstractas, ideas, etc. Sigamos. Esta es la que les decía, es otra forma de presentar la información. Desde el principio de un sesgo enorme a favor de las preguntas de las provincias por el no, se introdujo al inicio, se empezó 66% del escrutinio en las provincias por el no y la mitad o menos de la mitad en las provincias por el sí. Pero hoy, este día, ya está el 100%. En las 12 provincias donde ganó el no, ya se han escrutado todos los votos. Ya les queda cero votos por escrutar. De aquí solo va a subir el sí, 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 cada vez más. Y entonces Carlitos Vera y Twitter y todo eso. ¡Fraude! Ahí está el fraude. Se dieron cuenta que estaban perdiendo. Entonces Correa ya metió manos en las urnas y todo eso. Y son ellos los que metieron las manos en el escrutinio del inicio. Ahora quede claro. Al menos les caerá en su conciencia que cuando su medio de comunicación mientan, porque yo sé que ustedes son trabajadores, no son los dueños ni los EF de redacción. Bueno, ¿qué están manipulando la información? Yo sé que son gente consciente ustedes. Sigamos. Mientras que el sí, desde el inicio, mientras en el no, se escrutaba 66%, en el sí, menos el 32%. Y así se manipulaban los datos. Pero el sí, en este momento, solo tiene 56.54% en las provincias en que ganó el sí, escrutado. Y nos falta todavía 43.5%. De aquí va a subir, sí, 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 sí. Hasta que acaben los escrutinios. Pero verán que se tratará de crear un escenario de fraude. Estaba hasta ayer, medio empate el sí y el no, y ahora está despedazando el sí en todas las preguntas. ¿Por qué? Porque metieron solo las provincias por el no, por el amor de Dios. Sigamos. Veamos este análisis muy importante también, que no se dice. Pero en 12 provincias se le dijo no a Correa. Sí, yo creo que se le dijo no a que no se maten los toros, esas cosas, pero bueno, asumamos que no a Correa. Pero lo que no se dice, pues, que en las provincias, fíjense esto, es muy importante. En Guaya, la provincia más poblada, arrasamos. Pichincha, ganamos. Manaví, arrasamos. Los Ríos, arrasamos. Azuay, arrasamos. El Hora, arrasamos. Estamos hablando de 2, 4, 6, 7. Las 7 provincias, con esmeraldas 8, las 8 provincias más pobladas del país, que en su conjunto encierran el 70% de la población, miren quién ganó. Revisa. Yo creo que es importante decir eso, ¿verdad? En 12 provincias ganó el no. En las 8 de las 12 provincias, de las 24 provincias más pobladas del país, con el 70.5% de la población nacional, señores, ganó el sí. Y no por cerca, ganó rotundamente, ¿verdad? Y de ahí siguen, pues, 4 provincias por el no, otra por el sí, etcétera. Yo creo que es información relevante, ¿no? Cuando se hable a nivel de provincia. Decir, sí, señores, a ver, 12 provincias ganó el no, 12 sí, pero 2, 4, 6, perdón, 7 de las provincias más pobladas, con el 70.5% de la población nacional, con más de 10 millones de habitantes, de los 14 millones de habitantes en Ecuador, ganó el sí y ganó contundente. Creo que es información relevante. Recuerden que la información debe ser veraz, verificada, conceptualizada. Hoy quieren enjuiciar a Gama y a TC por haber publicado una encuesta que estaba equivocada, claramente equivocada, del exipol, y entonces no se cumplió con la constitución. Magnífico, enjuicienlo. Pero también cuando ustedes, pues, presenten, ¿por qué antes entonces se negaban? Yo asumo, asumo la iniciativa. Haga la investigación si deliberadamente se engañó, si fue irresponsabilidad, si no era razonable la fuente como verídica. Yo creo que razonablemente la fuente era verídica. Ha habido diseño, mal diseño técnico, seguramente en el exipol, y nos dio datos equivocados, pero razonablemente se pudo considerar la fuente verídica. Sin embargo, hagan todas las acciones. Pero no se creen, pues, cuando también el gobierno haga esas acciones en cumplimiento de la constitución contra un medio privado. Porque ahí está la doble moral. Pues, a los medios públicos, si hay que enjuiciarlos por haber publicado una encuesta de 20.000 muestras, que iba a haber sido muy exacta, pues, no fue verada y verificada la información. Perfecto. Pero cuando ustedes no presenten, también, pues, deberán ser investigadas. ¿Verdad? Pero ahí no lo aceptan. Ahí es atentado a la libertad de expresión. Esa es la doble moral que existe. En todo caso, creo que esto era información relevante. Es decir, ¿verdad? Si en 12 provincias ganó el sí, en 12 el no, otorgando Cañar como que se ganó el no, porque en Cañar ganamos en dos preguntas y en la resta de preguntas tenemos mil votos menos. Pero creo que es relevante decir que en las siete provincias más pobladas de este país ganó el sí en forma rotunda y estamos hablando del 70% de población nacional y más de 10 millones de ecuatorianos. Creo que es importante. Bien, pero miren, y aquí está la trampa nuevamente, en otra forma graficada, Guayas gana el sí, la provincia más poblada del país, porcentaje de votos escrutados, 40.65%. Pichincha gana el sí, la segunda provincia más poblada, porcentaje de votos escrutados, 34%. Manaví, 61%, 64%. Solo Azuay se ha completado de las siete provincias más pobladas donde gana el sí. El oro falta, esmeralda falta. La probabilidad de todos estos que faltan es cero, es manipulación. Por el contrario, como ya les demostré, donde gana el no todita, ya están en 100%, si se dan cuenta. Pongan, bájenme un poquito esto. No, no hay una provincia en que ganó el no, en que falta escrutarse un solo voto. Todas son las provincias por el sí. De otra forma, en las provincias por el sí, en las provincias por el no, las 12 provincias, las 12 están escrutadas. En las provincias puede decir que también eran 12, solo una, dos, tres, alguna otra, míreme más arriba. Y Azuay, cuatro están acabadas. Ocho, falta. Y hasta ayer, faltaban 10 de 12. Ahora solo faltan 8 de 12. Eso no es casualidad, eso es manipulación. Algunos de ustedes pueden entender cómo las 12 que ganó el no, las 12 están en el 100%, y de las 12 que ganó el sí, hasta ayer, solo estaban dos. Hoy están cuatro más y faltan 8, todas por el sí, entre ellas las más pobladas. Así manipularon los datos. Vendrán las justificaciones, ¿no? No, no, es que Napo, es que, bueno, hay provincias de sí apartadas, sucumbidos, bueno, Napo, etcétera, son de Amazonía y enseguida ingresaron. No, no, es que Napo es pequeño y pichinche grandota. Bueno, pues pongan más digitadores en pichincha, porque todo el mundo sabe que pichinche es más grandota. Todo esto es manipulación encabezada por el MPF, que son los campeones de la trampa. Ellos han bloqueado el escrutinio descaradamente en Esmeraldas, en Guayas, pero en Manaví, Los Ríos, Pichincha, también participaron otros partidos de la partidocracia, ¿no? Social Cristiano, etcétera, que son los campeones, los campeones mundiales para estas bailas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, compañera? Sí, presidente. Iniciamos con Mercedes Álvaro, Agencia Dauro. Presidente, muchas gracias. Presidente, de acuerdo con el sí va a ganar en las mismas preguntas, aunque la diferencia no sería tan grande como el que usted esperaba, de todos modos, el sí ha ganado. ¿Cuáles serán las primeras acciones que va a tomar usted como gobierno para poder efectivizar los resultados a través de leyes, dado que en la asamblea al momento usted no cuenta con una mayoría como para las otras leyes? ¿Cuáles son las estrategias políticas que va a dar? Quiero decirle, compañera, que el sí ha ganado en las 10 preguntas, 10 a 0, y ha ganado con amplia diferencia, no ha sido apretada la victoria. Tal vez no era lo que decían las encuestas, pero después vamos a presentar un análisis del país comparado con la elección de abril del 2009 para presidente de la República. Es más fácil votar por un presidente, Rafael Correa, concreto, lo conozco, sé quién es, que votar por 10 propuestas, un consejo de transición para reformar la justicia, para mejorar la seguridad, cosas abstractas. Pese a eso, hemos sacado muchos más votos que en la elección de abril del 2009. En el 2009 no teníamos en contra del MPD, los asambleistas del MPD se promocionaban con mi foto atrás. Y los transportistas, ¿no? Gremios, ustedes saben, transportistas, quisieron hacer hasta una huelga, ¿por qué? Por la nueva ley de tránsito, lo siento, o sea, qué pena, votaron por el no si no han votado por el no, porque yo tengo que hablar por el bien común y si hay tal nivel de acentabilidad en las carreteras tenemos que poner sanciones más duras. Entonces, no teníamos una serie de actores como los que estuvimos ahora. Los ganaderos probablemente estaban con nosotros en el 2009, ahora los ganaderos relacionados con las ferias taurinas estuvieron contra nosotros, tal vez los empleados de casino estaban con nosotros en el 2009, ya no estuvieron. Sin embargo, tenemos que hablar por el bien común. Pese a eso, sacamos muchos mejores resultados que en el 2009. En Amazonía aumentamos votos, en Amazonía vean que en el 2009 provincia Comunapo 23%, Orellana por ahí cerca, ahora sacamos mínimo 35%, aumentamos votos en Amazonía, no es que disminuye. Entonces, analizando, calmante, los datos, los resultados son extraordinarios, por supuesto, pues, yo estoy contento. Como estadista, mi deber es dar la mayor cantidad de felicidad a la mayor cantidad de gente. Nosotros estamos felices porque tenemos una clara victoria electoral y la oposición también está feliz porque esperaba perder por más. Así que todos estamos felices, maravillosos. Ahora sí, manos a la obra y a construir este país obedeciendo la voluntad popular. Y de ahí, la respuesta a su pregunta. Hay cinco preguntas al menos donde no se requiere participación de la asamblea. Esa implementación inmediata, básicamente las preguntas del referendo. Y hay preguntas donde sí se requieren reformas, pero la asamblea tiene que cumplir con el mandato popular. Si no lo cumple, sería omisión legislativa y es motivo de destitución de los asambleístas por ese caso. No puede, en una democracia, después de una consulta popular donde el pueblo se ha manifestado claramente por una opción, ha ordenado el soberano a sus representantes, presidentes, asambleístas, etcétera. Hacer esto no puede ser que se boicotee en la asamblea. Eso sería, es la figura llamada omisión legislativa, implicaría destitución de los asambleístas y en última instancia hasta la corte constitucional, en ese caso extremo, podría legislar. ¿No muerte cruzada? Yo me excluyo la muerte cruzada. Están que nos desafían la muerte cruzada. Yo no quiero alterar más al país con elecciones al menos en los próximos meses. Mire cómo se lo llenó de miedo. Mire cómo, gracias a Dios, mire, cuando gana el sí y se serenan las cosas, se ve claramente que hay mentira. Vamos a ver si aquí se elimina la opinión libre de expresión, como se dijo. Vamos a ver si aquí se elimina la pelea de gallos. Vamos a ver si aquí se elimina la bicicleta que no tiene factura. Vamos a ver si aquí se ponen los jueces a dedo, etcétera, ¿verdad? Eso es lo bueno de cuando gana el sí y cuando se coge esas estrategias extremas, como fue en el 2008. Una serie de mentiras. Si se aprueba la nueva constitución, se legaliza el aborto. Si se aprueba la nueva constitución, se legaliza el matrimonio gay. Si se aprueba la nueva constitución, se legaliza el consumo de drogas. Si se aprueba la nueva constitución, se elimina la propia prioridad. Ganó la nueva constitución y quedaron como mentirosos. ¿Y por qué eso no le pasó tanta factura en esta elección? Porque mucha gente que en ese momento apoyó la constitución, los acostas, los amores, etcétera, ahora se fueron con esa oposición y ayudó a aligerar a que la gente olvide un poco las mentiras. Esta vez va a ser más difícil que olviden esas mentiras y no vamos a cometer el rol del 2008 que no recordamos esa mentira. Vamos a recordar cada mes. Veamos cuántos puestos de trabajo se perdieron. Diario Expresso dijo que se iba a perder más de 450 mil. ¿Cuánto subió el precio del aceite? Sociedad Patriótica Luz y Guterres dijo que iba a subir el aceite. ¿Cuántas... Donde en los cantones ganó el sí, como en Quito, ¿Cuántas peleas de gallos se van a prohibir? ¿Cuánta persecución va a haber a simples ciudadanos por enriquecimiento ilícito, injustificado? ¿Vamos a ver cuánta libertad de expresión se pierde? Entonces, lo bueno es que con esas estrategias extremas del todo o nada, ¿verdad? Si no obtuvieron del todo, no van a obtener nada. Ganó el sí y se va a demostrar cómo mintieron al país. Entonces, yo no quiero exponer al país en el corto plazo a este ambiente. Uno siempre se queda corto. Bueno, una consulta popular va a ser una fiesta, discusión de argumentos y por... Qué terrible. O sea, es puro miedo que aquí Correa quiere las cortes para ganar los juicios que le puso a los periodistas, que aquí Correa quiere encarcelar a todo el mundo que lo mira mal, que... Si usted es un lector extranjero, las cárceles de este país están llenas de personas sencillas que le dijeron no al presidente y por eso el presidente de la República los metió presos. Esa es la versión de los medios. Y llenas de policías encarceladas, de periodistas encarcelados. Paradójicamente, el único periodista encarcelado es un esmeralda por el alcalde del MPD, un partido que se opuso a la consulta para defender la libertad de expresión. Así es la hipocresía en este país. Damos la palabra a Romer Garzón, representante de la MAPTB. Señor presidente, buenos días. ¿Cómo lo utiliza? Usted ha mencionado que esta manipulación que se ha realizado proviene del MPD. Sobre todo del MPD. ¿Cómo se explica que puede haber hecho esto el MPD si se supone que en el Consejo Electoral están representantes de varios sectores políticos y también en las juntas provinciales electorales del país? ¿Cómo se explica cómo hizo, digamos así, para... La prensa quiso hacer creer con la oposición que nosotros manejamos el Consejo Nacional Electoral. Vaya, vea la composición del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se conformó y quiénes están? Vaya, vea a quién pertenece Marcia Caicedo, ¿qué se llama? Marcia Caicedo, ¿ya? Fausto Camacho, los antecedentes, y Manuela Cabascardo. Y esa, de todos modos, algo de transparencia en la elección del Consejo Nacional Electoral Nacional no se traduce necesariamente en juntas provinciales donde sigue el palanqueo de la partida de la clase. Vaya, vea a quién es este señor Cabrera. Creo que es presidente de la Junta Electoral de Guadalupe. Vaya, vea pues, vaya, vea en Esmeralda. Hasta hace poco el presidente, el secretario de ese tribunal era el síndico, fue síndico del municipio de Esmeralda, pues el MPD. Por eso no perdía ninguna elección para el alcalde de Esmeralda. Vaya, vea quien lo quiera el alcalde de Esmeralda de Esmeralda. Pero no perdía la elección. ¿Por qué? Porque tenían todo el tribunal. Siguen tomados los tribunales provinciales, en su gran mayoría por parte de la partidocracia. Cierto que nosotros tenemos representantes, pero son minorías. Y mire, eso nuevamente traduce nuestra honestidad, transparencia, nuestra buena fe. ¿Por qué se pudo escrutar todas las provincias donde ganó el no? Porque nosotros no presentamos ninguna objeción, que se sepa el resultado. Y obviamente ellos, como ganaba el no, tampoco presentaron ninguna objeción. ¿Por qué no se ha podido escrutar las provincias donde ganó el sí? Porque pusieron todos los obstáculos posibles. Entonces todavía los dictadores, los jefes de compu, todavía siguen siendo socialcristianos en Guayas. No se engañe de eso. No hemos logrado depurar las instituciones de esas mafias que tanto daño hicieron al país. Por eso esto es histórico, este paso en paz, en democracia. Porque ya vencimos a la partidocracia, pero no hemos vencido a sus cómplices, jueces corruptos, funcionarios corruptos, banqueros corruptos, prensa corrupta. Y esta consulta es un gran paso hacia adelante para acabar ya con los cómplices de esa partidocracia corrupta. ¿Y que se cambie también el Consejo Electoral diciendo que por la... Bueno, eso se va a cambiar. Pero sinceramente, honora a la verdad, pese a que hubo consejero totalmente sesgado, ¿no? Esa señora Marcia Caicedo, no voy a ocultar nombre ni nada, que es del MPD. Ella va a decir, no soy afiliada. Bueno, revisen si quieren. En todo caso, en general actuó. Bien, miren, la mejor muestra de transparencia del Consejo Electoral que a favor del gobierno a nosotros nos expulgaba todo. Descaradamente, él no empezó la campaña antes de la fecha de inicio. Los periódicos sacaban, yo les puedo dar reportajes del universo al país entero. Gustavo Larrea en campaña por él no, cuando todavía no empezaba la campaña. Hasta le hacía el reportaje. Ustedes mismos lo han demostrado, ¿verdad? En todo caso, a nosotros nos expulgaban absolutamente todo. Y la mejor manera de mostrar esa transparencia que si hubieran estado sesgados o algo, si hubieran caído calladito, pues con el Exipol y no hubieran hecho sus proyecciones. Lo que crea la controversia es que después que el Exipol nos da 20, 22 puntos de diferencia, hace su proyección, el Consejo Electoral muy técnica, esa proyección es la correcta, los resultados finales van a variar muy poco. Donde nos pone vencedores en las 10 preguntas, pero un margen mucho menor. Y ahí se arma el escándalo, manipulación, etcétera, cuando el propio Consejo Nacional Electoral que demuestra pocas horas, dos, tres horas después del Exipol que el Exipol estaba equivocado. El Consejo Nacional Electoral que pienso que ha actuado adecuadamente, que las elecciones se organizaron bastante bien, no hubo mayores inconvenientes. El problema son las juntas provinciales, donde siguen tomadas por la Partido de Iglesia, pero sin bandera, de forma descarada, de forma descarada. ¿Sabes lo que nos dijo? Creo que es el presidente, este señor Cabrera, de la Junta Provincial del Guayas para no seguir escrutando, que el contrato de los dictadores se había acabado el domingo y no había más plan. Eso no dijo. Vaya, vaya, pregúntele al gobernador del Guayas, mucha gente lo escuchó. ¿Verdad? Entonces, siguen tomados por la partidocracia. Pero, poco a poco esto va mejorando, porque antes el Consejo Nacional Electoral también estaba tomado por la partidocracia. Pero es falso todo lo que posicionó cierta prensa corrupta, que el Consejo Nacional Electoral nos estaba beneficiando. ¿Verdad? Ha actuado con mucha imparcialidad, dirección pulverizando el Exipol. Y, por el contrario, en la mayoría de juntas provinciales no hemos tenido que enfrentar a tribunales tomados por la partidocracia. Ellos son sin bandera. O sea, esa gente del MPD no es que se le lleve el acta, se le lleva la mesa. Y los socialcristianos se le llevan la mesa y el recinto. ¿Verdad? O sea, es sin bandera. Sin bandera. Vamos. Damos la palabra a Gonzalo Solano, agencia Associates de Pesco. Presidente, han anunciado algunos cambios en su gabinete. ¿Ha tomado usted alguna decisión? Sí, este viernes va a haber cambios, pero no cambios relacionados con la consulta. Va a haber cambios en el Ministerio del Interior. El ministro del Interior me ha presentado su renuncia por temas de seguridad, básicamente. Que los tengo planificados, esperábamos pasar la consulta para hacer esos cambios. Se va a ya designar el titular, estaba encargado el Ministerio de Agricultura, el titular en esa cartera tan importante. Y cómo, bueno, lo anticipo, José Serrano va al Ministerio del Interior, entonces queda vacante el Ministerio de Justicia. Vamos a mandar otra persona que ha estado trabajando en la reforma judicial al Ministerio de Justicia para reforzar el equipo, para la reestructuración de la justicia. Bueno, Johanna Pesantes, una mujer muy joven, con larga trayectoria, ha funcionado los últimos meses, ha actuado como asesora del presidente, y es una mujer con una larga trayectoria en el sistema jurídico intachable, y en el sistema jurídico ecuatoriano es una persona que sabe mucho. Entonces, con ya José Serrano del Ministerio del Interior, que tiene que ver con la reforma de la justicia. Recuerden que la reforma de la justicia, sobre todo con el fin de mayor seguridad, la seguridad está a cargo del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior maneja la policía, pero ¿qué puede hacer si los policías agarran delincuentes y nos lo sueltan los jueces corruptos? Estas dos cosas están íntimamente ligadas. Entonces, estamos reforzando el equipo para mayor seguridad y la reforma jurídica. Entonces, José está muy al tanto de esa reforma, él la ha dirigido hasta este momento. Johanna también, como asesora mía, solo básicamente para esto, para reforma jurídica. Ahora Johanna va a justicia, Pepe al Ministerio del Interior, y con eso pues reforzamos mucho más el equipo para que apenas estén los resultados oficiales y empezar con esa reestructuración profunda del sistema de justicia. Por lo que usted verá muchos cambios en corto plazo y cambios históricos. Así como se dio el cambio en el registro civil, se va a dar cambios en el sistema de justicia. Por si acaso, otra vinculación, les anticipo, entre Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia y Reforma de Justicia, que vamos a desconcentrar la justicia. Ya se tienen planificados 104 UPCs en Guayaquil, pero los UPCs, Unidades de Policía Comunitaria, también van a tener, algunos de ellos, no todos, o unidades más grandes, las Unidades de Vigilancia Comunitaria, que le llamamos, los UPCs, porque hemos dividido por distritos y circuitos la policía. Antes no se hacía sin ninguna planificación. ¿Dónde se construyó el UPC? Donde los vecinos se organizaron y nos prestaron el terreno. Ni siquiera nos lo daban. Hay UPCs en terreno prestado. Donde el alcalde nos regaló un terrenito. Por esto está siendo planificado, georreferenciado. Pero de igual manera, o sea, después de 8 o 10 UPCs va a haber un UPC, un cuartel pequeño, 80 o 100 policías. Los UPCs van a ser 8 policías al mando de un capitán. Los UPCs, 80 o 100 policías al mando de un coronel. Y ahí, vamos a tener fiscalía, vamos a tener jueces. Jueces penales, jueces de paz, hay problemas de familias, jueces de niñez y adolescencia, salas para audiencia. Desconcentrar la justicia, que la gente tenga acceso a la justicia. Entonces, como ustedes verán, la reforma judicial que estamos planificando tiene mucho que ver con la reforma de la policía. Entonces, bueno, que haya en el Ministerio Interior alguien que conozca la reforma, también en el Ministerio de Justicia, más ese consejo transitorio para actuar lo más eficientemente y lo más en armonía y no perder un segundo de tiempo para esa revolución de la justicia que necesita tanto el pueblo ecuatoriano. María Gracia Acosta, ecuadiza, vamos a hablarle. Ok, se los puedo ya. Están libera, están libera, funge actualmente como gerente del ingenio de Q2, ha tenido un inmenso éxito, vean las cifras de ese ingenio cuando estaba en manos de Luis Aida, los grandes administradores, ¿verdad? Y vean las cifras ahora, ¿no? Entonces, tuvo que luchar contra grandes problemas, es una persona, es un economista de formación, pero tiene maestría en el Incai y tiene una larga experiencia dentro y fuera del país en empresas agro, en agroindustria, básicamente, y agroexportación. Miguel Carvajal, ¿qué va a pasar con él? Él sigue como viceministro de desarrollo rural, que tal vez es el puesto más importante en el gobierno actualmente. Porque mire, necesitamos hacer esa revolución agrícola, sabemos, se ha avanzado mucho más que otros gobiernos, pero todavía no hay revolución. Los campesinos necesitan tierra, necesitan legalizar sus tierras, necesitan organizarse para tener economía a escala, necesitan simplificar los mecanismos de comercialización para que no le compren sus productos a precio de la vida enferma y en la ciudad se los venda tres veces más caro y el que ganó fue el intermediario. Son trabajos durísimos, falta mucho por hacer, fundamental para el programa político del gobierno, por convicción, buscamos la justicia social y esa inmensa responsabilidad va a estar en manos del viceministro de desarrollo rural, Miguel Carvajal. Antes no había viceministro de desarrollo rural, lo hemos creado nosotros ante la necesidad de una institucionalidad potente para atender los problemas del campo. María Gracia Costa, ecuavisa. Gracias, presidente, muchas gracias. Estos días, sobre el juicio del malmicidio, referiéndonos al 30S, las oposiciones comienzan a desvanecerse, ya no hay muchas pruebas sobre que hayan querido matarlos, ¿qué es lo que usted tiene al respecto? Que eso es lo que ustedes dicen, no es la verdad, ese es el problema, ese es el gran desafío de América Latina, lograr un estado de derecho, porque tenemos un estado de opinión, aquí no tenemos estado de derecho. ¿Quién es el que tiene que decir que las pruebas se desvanecieron? ¿La prensa o un juez? ¿Quién es el que tiene que decir un estado de derecho eso? ¿Usted o el juez? Usted lo viene a decir, y es lo que sostiene su cadena, ecuavisa. Fíjense cómo rompen el estado de derecho. Tú eres francés, en Francia un periodista se atrevería a decir eso, que un juicio en marcha las pruebas se están desvaneciendo. Era terrible, pero aquí no pasa nada, señores, eso es logrado. ¿Y quién juzgó a los testigos? ¿Quién analizó el testimonio? ¿Usted? Porque es el juez el que tiene que analizarlo. O algún testigo ha dicho, me retracto y ya no he visto nada. Ninguno, todos se han ratificado. Pero esa es la campaña mediática. Usted acaba de dar un gran ejemplo del problema que vive el país y América Latina. Y aquí hay periodistas extranjeros. Revisen si esto se hace en Francia, en Estados Unidos. Sería gravísimo que se entrometan en un juicio en marcha, que den opiniones. Lo que usted acaba de dar es una opinión absolutamente subjetiva. No cosa subjetiva, no es que dice faltó un testigo, no fue. Y en consecuencia se debilita la defensa. No, dice, los testigos se están desvaneciendo, se están juzgando. Eso lo tiene que hacer el juez en un Estado de Derecho. Es el grave problema del país, señores. Ustedes han construido un Estado de opinión, no un Estado de Derecho. Ustedes ya declararon por hacerle daño al gobierno, ya declararon inocente al coronel Carrión hace rato. Ninguno de ustedes analizó el video, los cuatro testimonios que existen. La propia versión del coronel Carrión no se contradice, miente. Yo también he dado mi testimonio. Dice que él me enseñó la llave en mi habitación, aquí está la llave que le salvó la vida. Mentira. Delante del ministro del Interior, mentira. Eso es mentira. No han visto los testimonios del ministro del Interior de Gustavo Ollar, en ese entonces del ministro del Interior, y del presidente de la República. Ustedes, por hacerle daño al gobierno, decidieron que el coronel Carrión era inocente y así lo han posicionado ante la ciudadanía. Y eso es lo que va a analizar la prensa seria, ética y la ciudadanía. ¿Es eso correcto? Estamos en un Estado de Derecho, un Estado de opinión. El que tiene que decir que los testimonios fueron insuficientes, se desvanecieron, no es la prensa, no es usted, señorita, es el juez en un Estado de Derecho. Y no lo ha dicho, ¿verdad? Pero ustedes ya declararon inocente al coronel Carrión y lo declararon percibido político. Como declararon inconstitucional a consulta, como legislan lo que quieren, como juzgan, como quieren poner presidente, sacar presidente, ya basta. Esto es un Estado de Derecho, no un Estado de opinión. Sean objetivos, sean éticos en su actuar profesional. Y por favor, por hacerle daño a un gobierno, no traten de dejar en impunidad algo tan grave como el 30 de septiembre. O sea, los cinco muertos se suicidaron, pues ya. Porque nadie va a ser culpable. Un señor que entraba y salió a nuestra habitación con mandil y no era médico, que era el coronel Carrión, que mi secretaria priada estuvo aquí, si usted se queda afuera porque estaba pasando información a los manifestantes para hacerle daño al gobierno, ya no es culpable. Ya lo he declarado inocente. Las siete balas en el carro presidencial están las fotos del peritaje. Resulta que no fueron intentos de asesinar al presidente, o sea, fueron fuegos artificiales. Entonces, ya no hubo magnicidio. Resulta que el presidente ya no estuvo retenido contra su voluntad varias horas en el hospital de la policía, sino que estuvimos turisteando. Basta de jugar con la fe pública tan solo por tratar de hacerle daño a un gobierno. Basta de esta falta de ética de abusar de su poder informativo. Este es un Estado de Derecho. No pueden hacer un Estado de Opinión. Si a ustedes no les agrada el gobierno, problema de ustedes, lo tienen que informar objetivamente. Pero es el juez el que tiene que decir exactamente lo que usted acaba de decir, señorita periodista. Si no, está rompiendo el Estado de Derecho del juez el que tiene que juzgar, no usted. José Iancarín, Agencia Reuters, por favor. Buenos días, señor presidente. Quizá podamos revelarnos del hombre del delegado suyo al Consejo de la Historia. Si me permite algo más, ¿qué comentario tiene de incidentes que se han producido en la delegación provincial electoral de Huelta? A ver, bueno, eso lo puedo ya adelantar. Va a ser el ingeniero Pablo Rodríguez, aquel que hizo la transformación en el registro civil. Ustedes ven, el registro civil que es la antología de todos los males del Estado. Corrupción, fealdad, ineficiencia, indolencia, maltrato, suciedad. Y ahora miren, tenemos los mejores registros civil de América Latina y del mundo. Tenemos uno de los sistemas de cédulas más modernos del planeta. Todo informatizado, infraestructura nueva, etc. Fíjense que ni siquiera estoy mandando un abogado, porque estoy convencido que los problemas del sistema de justicia son de gestión, de reestructuración, de liderazgo. Entonces, mi representante va a ser el ingeniero Pablo Rodríguez, ingeniero en telecomunicaciones y algo más, sistemas y telecomunicaciones. Entonces, vamos a poner mucho énfasis en la parte informática. No hay mejor manera de evitar la corrupción, que todo sea informatizado, que las comunicaciones sean por internet. ¿Por qué todavía la comunicación es un casillero donde tiene que ir el abogado a ver cada día su comunicación? Ya tenemos comercio electrónico en este país. El sistema electrónico es absolutamente seguro, la firma electrónica, que las comunicaciones sean... Ya eso haya, pero no está potenciado. Que no se trata solo de tener los sistemas, sino que la gente los utilice. Pero mucho más. O sea, vamos a ir a la justicia a cero papeles como en el sur de Brasil. Ese equipo brasileño está trabajando con nosotros. Entonces, mi representante no va a ser un abogado, va a ser un ingeniero en sistema de telecomunicaciones, un técnico de alto nivel con varias maestrías. Una al menos, maestría, no recuerdo en qué exactamente, ¿verdad? Ya les voy a... El currículo lo pueden tener si ustedes quieren. Marcelo Mucayo, en este... Lo que viene sentado al lado de Marta Roldón y del otro lado Carlos Villasís del MPD. ¿Usted sabe lo que le hicieron el MPD a Jaime Roldón y a León Férez Cordero? Entonces, pero bueno, están toditos unidos haciendo escándalos, gritando. Esa es la práctica de ellos, ¿verdad? Ojalá el país superó más pronto. Qué pena, qué pena que cada proceso democrático va a ser una fiesta a los perdedores enturbian todo, ¿no? Y algo similar pasó con el fiscal que lo utilizaron como instrumento de campaña. Ustedes sí saben que si alguien tenía alguna queja en la elección del fiscal hay un mes de impugnación. Ahorita estamos en el periodo de impugnación. Todo el mundo pudo presentar su qué, pero hicieron escándalo. Y los medios de comunicación se iban a aprovechar ese escándalo para hacer daño al gobierno en su campaña. Y resulta que ahora Galo Chirigua está tío mío, ¿verdad? Recién me entero. Marcelo Moncaño, NTN24, presidente internacional. Presidente, buenas tardes, gracias. ¿De Colombia? Sí. ¿Me entrevistaron ya? Pero el canal de NTN24. ¿Usted fue recién ahí? Sí. Presidente, si me permite dos inquietudes. La primera, nuevamente, a nivel internacional, organismos están diciendo o recordando estas acusaciones de la supuesta financiación de las FARC a su campaña presidencial. Si usted está cansado de eso, imagínese cómo estaría yo. Bueno, estoy en la obligación de hacerle la pregunta porque todavía no ha habido una reacción directa suya. Sí, sí, respondí directamente. Y la segunda, ¿cree usted que el país con estos resultados no queda dividido, no queda quizás un poco un mal sabor, sobre todo en estas provincias que quizás sean pequeñas, pero que el no de alguna manera le dice a usted que quizás haya que trabajar más por ellos? Pero seguramente nos dice eso, que hay que trabajar más por ellos. Pero, ¿cómo es una elección con una clara victoria y una opción? Eso significa inmadurez y responsabilidad democrática. Eso es lo que quieren imponer, posicionar ciertos medios de comunicación para debilitar. Pero con ese criterio, pues, antes los presidentes ganaban, León Férez Cordero en cuántas provincias ganó Manaví, Guayas y Pichinchi y fue presidente. O sea, no era presidente del resto de provincias. Son absurdos, compañeros. O sea, vaya a ver lo apretada que está la elección en Perú. O sea, en las provincias donde no gana el candidato vencedor no va a ser presidente. Son absurdos. O sea, se dio la ley electoral, hay un claro vencedor, se ha vencido en las siete provincias más numerosas, 70% de la población, en 12 las 24 provincias. No se venció en 12 provincias, pero por si acaso, en Amazonía sacamos más votos que en elecciones anteriores, porque antes nos daban a 22, 23, ahora 35. Todos tenemos que aceptar festiva y democráticamente, con alegría, ese resultado. Hemos tomado decisiones en paz, en democracia, desde cuando las elecciones, es como cuando se distorsiona el deporte, el deporte es hacer vínculo de unión, por supuesto, se llaman los deportistas, van a aprovechar para que hay que matar a los otros equipos, esos son los irresponsables, los insensatos. Pero para gente sana, normal, el deporte es vínculo de unión, las elecciones en serie, símbolo de unión, ¿qué quedó dividido el país en qué? O sea, no hagamos elecciones y pues ¿para qué no se divide el país? Como antes, como va el Durtado con los sociocristianos en un cuartel militar, decidamos por el resto del país para no dividir el país. Eso no era mi opinión, alguna gente de Pachacuti que había dicho eso. Ah, pero bueno, usted, o sea, César Humagina dijo que en Cotopaxi el derecho a resistencia y Orquí ganó el no. Bueno, un cantón muy grande de Cotopaxi, la maná, ganamos dos a uno nosotros. O sea, Humagina no es perfecto de Cotopaxi, no es perfecto de la maná entonces, porque ahí perdió. Es un absurdo. O sea, usted tiene que antes correr, vea compañerito, para que no quede tan mal en la vida nacional, no diga esas cositas, ¿no? Porque es absurdo, no tiene ningún sustento. Y esto debe ser motivo de alegría. Por supuesto, la prensa y la oposición están metiendo cizaña para vivir el país. Así es que el país no está dividido, la gente tiene claro en las calles que esta ha sido una victoria contundente del sí, respetamos a los que votamos no, a los que votaron no, pero a los que votaron no, ¿ya? Saben que ahora con la victoria del sí vamos a salir adelante y le vamos a demostrar cómo se les mintió. Bien, y sobre la FARC, vea, sobre todo usted que es una cadena colombiana, el pueblo colombiano debe tener absoluta seguridad que este gobierno es manos limpias y que aquí le habla. En su vida ha conocido alguien de la FARC. No me ha presentado, señor Mucho Gusto, ni siquiera conozco a alguien de la FARC. No sé si fue teriversación de la prensa, pero dice este informe que Correa solicitó dinero de la FARC. Es una mentira monumental. Que recibimos dinero de la FARC, otra gran mentira. Si alguien, en nombre de Rafael Correa en el 2006, pidió dinero a la FARC, estafaron a la FARC. Y creo que dicen el nombre que es este señor Jorge Brito, coronel Jorge Brito. Pregunto yo, el coronel Jorge Brito es miembro de Alianza País. Nunca lo ha sido. Es miembro de gobierno. Nunca lo ha sido. Si este señor pidió plata a la FARC para la campaña de Rafael Correa, que nunca dio esa plata, y si sabíamos que la FARC nunca lo hubiéramos aceptado, ¿verdad? Jorge Brito lo conocí yo como asesor de Alfredo Palacio cuando él trabajaba aquí en Carondelé. Ahí lo conocí a Jorge Brito, ¿verdad? Me contó que peleó en el CENEPA, que llevó los cuetes y todo eso. Y por esa cercanía me ayudó algo, no mucho, en la primera vuelta electoral de 2006, donde recuerdo fueron dos actos que él hizo. Una reunión con dirigentes populares en su casa, que vivía en el Valle de los Chillos, y como es dueño de un colegio y tenía un conjunto de rock, en ese colegio hizo un festival de rock, en ese colegio, que creo que hasta llegué tarde, ni me acuerdo que estuvo en ese festival, creo que hasta llegué tarde. Después de la primera vuelta, probablemente porque quedamos segundas, no lo volvimos a ver, yo no veo a Jorge Brito, no lo he visto, desde octubre de 2006. Nunca ha sido miembro de Alianza País, nunca ha sido miembro del gobierno. Si él es el que dice, de acuerdo a ese informe, que pidió la plata a la FARC, ¿por qué no le entrevistan a él? Si nunca ha sido nadie en el gobierno ni en Alianza País. O sea, más tarde Juan Piguado de la FARC, oiga, yo estoy viendo la campaña de Correa, o lo contrario, en la campaña de Juan Manuel Santos, venía un un tipo que se acercaba a los paramilitarios y decía, vea, yo trabajo en la campaña de Juan Manuel Santos, déme 50 mil, déme 50 mil, Juan Manuel Santos recibió dinero de la campaña. No, ese tipo el que recibió dinero de la campaña, sí que eso es cierto. Entonces, pregúntenle a ese tipo, se dice con nombre y apellido quién pidió dinero, Jorge Brito, pregúntenle si recibió el dinero, si lo pidió, pregúntenle si fue parte de la campaña, si lo entregó la campaña. Jorge Brito nunca ha sido miembro recuerdo, no fue aportante de la campaña y se aportó, lo hizo a nivel personal, jamás nos dijo, esta plata viene de ese lado porque si no, jamás hubiéramos aceptado un solo centavo proveniente de un grupo irregular como la FARC o cualquier grupo fuera de la ley. Que quede clarito eso, por favor. Presidente, dos preguntas, Martín, señor Enrique, señor Omar TV. Señor presidente, muchas gracias. ¿Cuál es su posición ante el Omar Televisión de Manta? ¿Qué veré? Ah, Manta, maravillosa Manta, eso es lo que no dicen. Hemos barrido en Guayaquil, hemos barrido en Guayaquil, barrimos en Azuay, donde se concentró la oposición, donde el prefecto de forma totalmente leal se puso a hacer campaña por el no, pero impresionante, ¿verdad? Entonces ha habido grandes avances en esta campaña y en Tunguragua, Chimborazo, perdemos incluso con menos votos que en abril de 2009, al menos en Chimborazo, estoy casi seguro, en Tunguragua estoy casi seguro también. Con Tupaxi ganamos en abril del 2009, ya vamos a ver los factores puntuales, pero miren las diferencias, eso es muy fácil de correr, pero en buena hora que se confíe en la oposición, que tenga su cuarto de hora de alegría, así es mi misión, darle felicidad a todo el mundo. Nosotros estamos felices por el triunfo y están felices porque no los goleamos como otras veces, bueno, está bien. Bueno, quería preguntarle cuál es su posición ante el anunciado juicio político y penal que se ha iniciado por parte de la oposición al señor Santiago Pérez y al presidente del Consejo Nacional de la República. Es una ridicule, es la... los zainetes de siempre, es una vergüenza la clase política ecuatoriana y yo me considero político, por eso estamos aquí, los ciudadanos hartos de tanto politiquero mediocre, ¿verdad? O sea, se tiene que ver... A ver, ¿ustedes creen que si hubiera habido intención de falsedad, de dolo, más aún de Consejo Nacional Electoral que no fue el que contrató a Santiago Pérez? Lo contrata Santiago Pérez me parece Gamavisión, ¿verdad? Una empresa incautada que era de los Isaías, pero que se maneja como empresa privada, tiene su gerente, etcétera. No es que esa decisión ha venido del gobierno ni mucho menos. O sea, lo contrata un canal de los incautados pero que actúa como empresa privada. ¿Usted cree que si el Consejo Nacional Electoral hubiera estado en complicidad con...? Pero es que las cosas caen por su propio peso. Con Santiago Pérez, asumiendo que este haya tenido mala voluntad, a las tres horas va a sacar los resultados contradiciendo totalmente el exipol. Son tonterías, ¿quién puede tragarse esa piedra de molinos? Ahora, yo conozco a Santiago Pérez, ha sido una de las encuastoras que más ha acertado. Esta vez falló, probablemente por graves fallas técnicas. Era una encuesta difícil, diez preguntas, no era por candidatos, etcétera. A la gente le cuesta recordar. Me dicen que la encuesta fue hecha el exipol sin papeleta, gravísimo. De memoria, que se acuerden que votó sí y que votó no. Pudo haber habido cejo, ¿no? ¿Usted votó no? Sí. Otra para el sí, ¿verdad? Bueno, pudo haber habido cejo. En todo caso, yo de ninguna manera creo que hubo mala fe. Y eso es lo que se buscaría sancionar, mala fe. Pero que el Consejo Nacional Electoral sea enjuiciado, o sea, no lo contrate el Consejo Nacional Electoral. Y si hubiera estado en complicidad el Consejo Nacional Electoral con Santiago Pérez, no hubiera proyectado los datos que pulverizaron el exipol. Pero las cosas caen por su propio peso. Por supuesto, hubiera tratado de arreglarla, etcétera, ¿no? Y los datos finales confirmarán esa proyección que estuvo muy bien hecha. Cuando me sacó la foto del universo, que hasta las 3 de la mañana yo preocupado, como soy estadístico, lo que estábamos revisando era la proyección del Consejo Electoral y no a las 3 de la mañana, o a las 3 de la mañana, después de tener todos los datos, llegamos a la conclusión de que esa proyección estaba bien hecha. Que había ganado el sí en 10 preguntas, pero no con la amplitud que daba el exipol. Porque esas fueron una muestra de 3.600 mesas en la proyección del Consejo Nacional Electoral alrededor de todo el país. Y en todo caso, le insisto, me parece una barbaridad que Santiago Pérez debe estar pasando momentos muy duros, ¿no? profesionalmente, etcétera, pero de ahí que se quiera decir que hubo mala fe cuando él daba la cara al país, explicaba, asumía responsabilidad y que se lo quiere enjuiciar penalmente. ¿Cómo se juega con la libertad de las personas en este país? Enjuiciar penalmente. Tendrán que demostrar que hubo dolor, malintención, no que solo hubo fallas técnicas como yo creo que hubo fallas técnicas en ese exipol. Perdón, para completarle lo de Pablo Rodríguez, ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, no es sistema, es electrónica, maestría en informática con especialización en competitividad, maestría en Alemania, estudio en planificación de sistemas de telecomunicaciones en Japón. Esa es la persona que estoy mandando, tengo tantas ganas de manipular yo a los jueces y poner mis jueces, estoy mandando un técnico de alto nivel al Consejo de Transición, porque lo que quiero es informatizar el sistema de justicia y eso va a ayudar muchísimo para combatir la corrupción como nos ayudan en el registro civil a combatir la corrupción. Finalmente, señor Carlos. Presidente, buenos días, usted en la movilidad, usted ha comentado que en el caso... ¿Pero de qué medio eres tú? De la movilidad. Ah, bueno. Usted ha comentado que en el caso de que no se lleven a cabo los cambios legislativos, usted aplicará la noción legislativa. No, yo no le aplico eso, es una figura que existe, eso le ruego que le pregunte a la especialista en Derecho. Yo pregunté ante una pregunta que me hizo Carlos Rabascal en una entrevista, me parece que fue el mío sábado, no tuve respuesta, lo reconozco. ¿Qué pasa si no obedece la Asamblea? Me parecería gravísimo a nivel democrático, pero en verdad no sabía lo que pasaba. Entonces, eso después, conversando con juristas, me dicen, eso se llama omisión legislativa y por eso la Corte Constitucional los puede sancionar con la destitución, ¿verdad? Y también puede haber lo que se llama, pero esa sería la figura inmediata, la omisión legislativa, o sea, tienen que cumplir, ¿verdad? Y si no, también la Corte Constitucional puede ordenar y si no obedecen de su dirección constitucional también pueden ser sancionados. ¿Pero cuánto tiempo tienen para cumplir con la... Esos detalles técnicos les pido que ya hablen con los juristas, ¿verdad? O sea, de acuerdo a la consulta no hay periodos de tiempo preestablecidos, pero si se presentó urgentemente, rápidamente, entonces, si son democráticos, tienen que tratar de cumplir la voluntad del pueblo ecuatoriano lo más rápidamente posible. ¿Y en el caso tomando en cuenta las insuridades... Porque si le reparten utilidades a usted o no? Porque en el universo está domiciliado... O sea, no, es que es propiedad de tres empresas Fantasma y La Caimán, que es un paraíso fiscal. Usted sabe que no se va allá precisamente para pagar impuestos. Bueno, sí. La pregunta era que justamente tomando una pregunta es que dentro de Alianza País hay fisuras, como usted mismo lo reconoció ayer. ¿Cómo podrán llevar a cabo un... No es que hay fisuras, pero es que ya me está pasando las fisuras de Alianza País al bloque legislativo, el bloque legislativo está absolutamente sólido, de hecho, se involucraba mucho. No es que hay fisuras, recuerde de dónde venimos, nuestro proceso es muy peculiar. Revise el proceso boliviano, el proceso venezolano. Chávez con su movimiento Quinta República, ocho, diez años de organización, captaron el poder. Evo Morales con sus organizaciones sociales, décadas de lucha, captaron el poder. Nosotros, fue la revolución forajida, fue el hastío de los ciudadanos y un año captamos el poder, entonces empezamos al revés. Allá una organización política captó el poder y le da soporte al gobierno. Acá llegamos al gobierno, sin organización política. Y hemos estado desbordados estos años. Les puedo decir que recién empezamos un intento sistemático, serio, de cohesionar la organización política a partir de la Asamblea Nacional de Alianza País en noviembre del año pasado en Guayaquil, pero han sido cuatro o cinco meses, pues no es tiempo suficiente. No es que hay fixura, sino que siempre fueron grupos, fragmentos, que los estamos uniendo. Entonces, hasta que logren, o sea, lo que quiero decir es que no ha habido un bloque que se ha fisurado. No, ha habido fragmentos que estamos uniendo y todavía no logran unirse. Entonces, que en Loja tenemos fracciones, que yo quiero votar al gobernador, entonces votan no. Nuestra misma gente, alguna gente en la que hizo campaña por el no en Loja. Entonces, son esas fricciones que todavía existen. Lo que no quiero dar la impresión es que Alianza País está fraccionando. No, nunca había ese bloque unido totalmente organizado. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Estamos tratando de lograrlo. Y todavía, pues, falta que se cohesionen algunas partes de esa tremenda organización que es absolutamente mayoritaria en este país, pero nos falta mucha cohesión todavía. En este sentido, presidente, ¿se considera una base social? El titular mañana en el universo. No Correa reconoce que Alianza País no es cohesionada. En este sentido, presidente, ¿usted considera necesaria una base social organizada para política, ideológicamente, para que detiendan este proceso? Fundamental. Y llamar a la coalición de fuerzas más amplia, progresistas, con la patria en el centro del pecho. Organizaciones sociales, como usted ha dicho, además de Alianza País. De hecho, en esta campaña nadaron muchísimas, muchísimas organizaciones sociales de jóvenes, de mujeres, de trabajadores, de campesinos, de indígenas. Ahí está la Federación Ecuatoriana de Indios, ahí está la FENACLE, de campesinos, ahí está la FENOCIN, ahí está el colectivo Mujeres por la Vida, ahí está, bueno, tantas y tantas, jóvenes de Abluma, etcétera, nos han ayudado y ellos deben ser orgánicamente incorporados a este proyecto, pero eso también es parte de la organización, de ese esfuerzo de organización que estamos haciendo, que no lo hemos completado, es un proceso en marcha. Gracias, presidente, gracias, compañeros. ¿Cuánto dice 50 veces más ha gastado usted en la campaña según lo que dice participación? ¿Usted cree que la oposición gastó 100 mil dólares? ¿Usted cree sinceramente eso? Dicen que nosotros hemos gastado 3 millones, no sé, y la oposición gastó solo 100 mil dólares. ¿Quién puede honestamente creer que la oposición solo gastó 100 mil dólares? Esta es una campaña más multimillonaria de la historia de este país contra una oposición, el sí, por el no. Los banqueros dieron plata, los medios de comunicación dieron plata, espacios, etcétera. Vaya vea Sonorama, un día, 160 cuñas por el no, 13 por el sí. Los casinos dieron plata. ¿Quién puede creer eso? Y por último, creo que esta señora Rueda Herrera de Participación Ciudadana, Rueda, vaya vea quién financia a Participación Ciudadana. Se le aclararán todas las dudas. Saludos, muchas gracias.